¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video Es viernes, es fin de semana, espero que la estén pasando bomba Disfrutando, bailando y perreando hasta el fondo como tiene que ser, por supuesto Hoy tenemos un video super variado con varias noticias que yo sé que a ustedes les interesa Esto está que arde, así que nada, como siempre les digo y los invito a que se pongan super cómodos Porque bueno, ya fin de semana se vale, ojalá estén ahí tomándose un juguito, un fresquito Y pues bueno, iniciamos con toda la información y con todas las noticias que están explotando en este momento Recuerden suscribirse al canal, likear este video, comentar, compartirlo y todo lo que ustedes ya saben hacer Eso es super importante y nada, yo obviamente la persona más agradecida Y pues bueno, vamos a iniciar con una noticia bastante estresante ya el COVID Nos tiene hasta la madre Ojalá que ya se acabe porque yo sé que estamos hartos todos Nuevamente acaba de salir una noticia que está impactando a nivel mundial referente al COVID Y a un nuevo virus llamado cepa, no mentiras ya, pongámonos serios Y a una nueva variante que está preocupando a los expertos principalmente Y luego de que la OMS o la Organización Mundial de la Salud Diera declaraciones acerca de esta nueva variante Que según dicen los expertos podría tratarse de un mayor riesgo de reinfección Los expertos de la OMS indicaron que las pruebas preliminares Sugieren un mayor riesgo de reinfección con esta variante en comparación con otras Que también son de preocupación Omicron fue como decidieron denominar esta nueva variante Que fue descubierta por primera vez en Sudáfrica De hecho como pueden ver ya por medio de Twitter La cuenta oficial de la Organización Mundial de la Salud Ha estado tuteando diversas informaciones Obviamente para que las personas puedan estar un poco al tanto De esta noticia que nuevamente nos preocupa obviamente a todos Y nos llama también a tener bastante precaución nuevamente Con esto que tristemente no acaba La Unión Europea y otros destinos importantes Ya también se están moviendo para bloquear viajes en aviones de países africanos Luego de que se descubriera esta variante agresiva del coronavirus Italia, Austria, Francia, Alemania, Japón y el Reino Unido Son varios de los países que se encuentran con restricciones a los vuelos Y a los viajeros de 6 países africanos Después de que se detectara Omicron Como les estaba comentando Se denomina esta nueva variante del pinche coronavirus Así que amigos a tener bastante cuidado a tomar las medidas necesarias Y pues bueno pasamos por ahora a otra noticia Que tiene que ver con la Que nini que me pones mal Y es que finalmente y luego de esperar Por muchísimo tiempo ya se dio el primer lanzamiento oficial Bajo el sello disquero Sony Music Se lanzó oficialmente la noche esta canción que a todos nos encanta Y que nos hizo bailar día y noche Como pueden ver ya tiene más de 1.2 millones de visualizaciones Y de hecho Kenya celebró el lanzamiento de esta canción Por medio de un posteo de Instagram donde se ve espectacular Y donde hay diversos comentarios como el de Grupo La Factoría Que necesito que me confirmen si es este grupito viejo de La Factoría Que nos hizo perrear Y es que la noche en tan solo 4 horas de su lanzamiento Acumuló 14 número 1 en iTunes alrededor del mundo Es la primera vez que la Kenya Oz logra esto en este estimado de tiempo Es una locura Evidentemente se puede notar que todos los keninis estaban por ahí esperando Oficialmente el lanzamiento de esta canción Que como les digo nos encanta Y nos está haciendo bailar Como nos hizo bailar y gritar esta siguiente noticia No mames Kenya con Paloma No mames no mames mi sueño Oigan es que literalmente así quedamos todos luego de ver A Kenya Oz con Paloma Mami Y es que bueno Kenya se encontraba acá en Ciudad de México Por el lanzamiento de su canción con Sony Y Paloma Mami también porque se va a presentar en el festival Coca-Cola Flow Fest Si alguien tiene entrada, si me quiere invitar Pues bueno yo bienvenido sea Alabado sea el señor Porque no tenemos entrada Pero bueno obviamente los keninis se emocionaron mucho De ver a Kenya Oz junto a Paloma Mami Que bueno estuvieron compartiendo fotografías e historias Por medio de sus redes sociales Si ustedes ya escucharon la noche La nueva versión Vayan a comentar aquí abajito que les pareció Entre otras noticias estuvo hablando muchísimo De esta pequeñita polémica de nuestra diosa Sofía Castro En relación con su última expareja Quien también es youtuber Samir Conocido por varios de nosotros Pues bueno para ponerlos en contexto Les voy a explicar que fue lo que sucedió exactamente Y es que hace unos días Sofía Castro Por medio de su cuenta de TikTok Estuvo publicando varios videos Con lo que parecía ser indirectas Justamente hacia Samir Y es que de hecho varios de los TikToks decían cosas como Cuando a ella no le hace comentarios hirientes sobre su cuerpo O cuando a ella no le cobraba la gasolina de los viajes De hecho y pues básicamente las personas rápido Se fueron a comentar en estos TikToks Si se trataban de indirectas a Samir Y de hecho en un comentario que ya no existe Sofía habría confirmado Que si esto se trataba de indirectas hacia Samir Por medio de esta misma plataforma Sofía Castro decidió abrir su corazón Y explicar un poco lo que pasó por su mente Cuando ella decidió hacer público estos videos Y bueno esto fue parte de lo que Sofía comentó Por medio de un TikTok Ayer publiqué un video ventilando algo que pasó en mi anterior relación Que me tenía guardado Pero que de igual forma ustedes no tenían que saber He estado en estos últimos días en un proceso duro de duelo Y en un momento de mucha ira publiqué eso En mi anterior relación se cometieron muchos errores Que el día de hoy estoy intentando sanar Y me duelen mucho Como el que mencioné ayer Pero en este momento soy consciente Que hacer quedar mal a alguien por sus acciones del pasado No me hace sentir mejor Cosas por las que Samir ya me pidió perdón Y ahora es mi trabajo sanarlas Y avanzar de una forma positiva Lamento mucho si los decepcioné Lamento todo el caos que esto trajo En este momento mi prioridad sí es sanar Y pensé que haciendo eso Iban a entender un poco mi dolor Pero no es la forma Y lo siento mucho Por medio de Instagram también Sofía Castro Decidió emitir un comunicado Que como pueden ver Explaya bastante bien justo Lo que ella sentía en el momento Que decidió hacer públicos estos TikToks Donde hablaba de su ex relación Y concluye diciendo Nuevamente pido disculpas Tengo mucho que sanar Mucho que aprender Así que pues bueno Dichosamente ya todo esto fue aclarado Sofía pues bueno De alguna forma también Pidió disculpas a todos sus seguidores Y a los seguidores de Samir Que obviamente son temas bastante complicados Y que de alguna forma Todos también podemos entender Que pues siguen presentes Y se trata de terminar una relación de años Aparte una relación primero Que fue pública Y también que era una relación muy querida Por los seguidores de ambos Así que bueno Saludos a los chicos A Sofía que la queremos muchísimo En el canal Y pues bueno Vamos con la siguiente noticia ¿Cómo que Kim Chantal está embarazada? ¿Por qué la gente anda comentando eso En las redes sociales? Pues bueno Las especulaciones las hizo Ella misma Por medio de su cuenta de Instagram Donde primero subió las siguientes historias Que dicen lo siguiente Hoy les voy a contar Por qué he estado desaparecida De redes sociales Los videos y fotos Que mi equipo ha publicado Para ustedes Los hicimos hace varios días Ya que yo no he podido Encargarme de mis redes sociales Por una razón Que ha estado creciendo Todos estos días Y necesita de total mi atención Tendré que seguir ausente De mis redes Por un tiempo indefinido Pero les he dejado Algunas cosas preparadas Para que no me extrañen tanto Y esta es la pequeña razón Que poco a poco está creciendo Y que tengo que enfocarme En ella totalmente Y Kim Chantal Publicó este reel En su Instagram Que tiene como caption Lo siguiente La vida me sorprendió Con una gran noticia Tendré que seguir ausente De redes sociales Por un tiempo indefinido Ya que quiero enfocarme Toda mi energía y atención En esto que estoy viviendo Y termina diciendo Nos vemos pronto Para que sean parte De esta experiencia conmigo Los amo Y este emoji De una familia Con un bebito Por lo que obviamente Todo el mundo Está pensando en este momento Que Kim Chantal Está embarazada Aparte utilizó La canción de Camilo Lleva Luna De Indigo De Porque lleva mi vida Que bueno Hay varia gente ahí Comentándole Como Trixie La Eale Que la amamos Y le comentó Me voy a matrimonio Y a bebé Esteban Show También la felicito Por esta noticia Así y de la misma forma Varios seguidores La están felicitando Mientras que otras personas Están comentando Que todo esto Se podría tratar De una broma Ustedes que dicen Está confirmado No está confirmado De verdad Es que nada más Llegó Kim Y nos dejo aquí Con la duda Chica cuando uno comenta El chisme Hay que terminarlo Porque si no No vamos a poder dormir Hoy en paz Sin saber que está pasando En realidad Como que la Kim Chantal Está embarazada Chantal embarazada No creo Pero sería hermoso Y así muchísimas personas Como pueden ver En este momento Están comentando En Twitter Sobre esta noticia Que simplemente Es un rumor Como les digo Kim no ha dicho Textualmente Estoy embarazada Así que nada Vamos a tener que estar Súper atentos Para ver que sucede Y si si que nos invita Al Baby Shower Hablando de las Kims Y justamente Del mismo team Vamos a hablar ahora De Kim Berlilo Esa quien decidió Hacer un video público El día de ayer Y video que lo convirtió Número uno En tendencia En YouTube Donde se llevó a Kim A una tienda de juguetes Y le compró Todo lo que ella tocó Es que de verdad Que afortunada Todos quisiésemos Pero bueno Aquí estamos dándolo todo Trabajando honradamente Pues bueno El video que tiene Una duración De más de 30 minutos Llegó a tendencias A muchísimos países Y bueno Sigue justamente En primer lugar En tendencias de YouTube De hecho hasta cuando Dios Pantoja Por ahí estuvo Reaccionando A esta noticia Que obviamente Tiene a todos Los Juki fans Súper emocionados Ustedes ya vieron El video Que opinan Que comentan Y pues bueno Cerramos este video Con una noticia Que me tiene Muy emocionado Y con muchas ganas De llorar Mi corazón RBD Está latiendo muy fuerte Y es que probablemente Anaí va a volver A lanzar música Como solista O al menos Eso es lo que está Dando a entender Ayer publicó Un reel En su cuenta De Instagram Que dice Será un sueño Donde se le puede ver En un fondo verde Y pareciera que está Grabando un estilo De videoclip Y luego hoy publicó En Twitter Ey moderato Ya me contaron Que guardadito Se lo tenían A lo que obviamente Yo fui rápidamente Respondí Donde una cuenta Fan de RBD Medio me contó Por ahí Sin ser confirmado Que posiblemente Moderato estaría Lanzando Covers de RBD Y que los chicos Y que los chicos De la banda Formarían parte De este proyecto Yo me muero De emoción Y bueno Minutos después La cuenta de Twitter De moderato Tuiteó Arroba Anaí Querida Ani ¿Por qué no le caes Al estudio Y te platico Y te platico Más A lo que Anaí Respondió Voy para allá Qué emoción Obviamente Brasil explotó De emoción Y yo me incluyo Todos los fans De RBD También de Latinoamérica En general Y del mundo entero Estamos así Con la expectativa De que va a pasar Obviamente Y probablemente Se trata de música nueva Y eso nos hace muy felices Luego de años De que Anaí Desapareciera Del mundo Del entretenimiento Tenerla de vuelta Primero Con el reencuentro RBD Y ahora Ella como solista Pues bueno Nos llena de muchísima ilusión Comenten aquí abajito Cómo toman ustedes Esta noticia Y pues bueno Eso es todo Lo que está sucediendo Ahorita mismo En el mundo De las redes sociales Cuídense muchísimo Los quiero Y nosotros nos vemos Muy pronto En un próximo Vídeo